Así arrancaba nuestro viaje, nos vamos al óvalo del Club Bartolomé Mitre en Santiago del Estero. Arrancábamos con mucha, mucha niebla en la intersección de ambas provincias. En el transcurso de los kilómetros empezamos a ver lo que sería un cielo celeste que nos acompañaría todo el fin de semana. Hermoso fin de semana aquí en Colonia Dora, realmente un lugar donde nos reciben siempre abrazos abiertos. Hubo pruebas, sábado por la tarde y sábado por la noche. Una alargada simbólica en la plaza principal de Colonia Dora. Una muy buena iniciativa que tuvo realmente el club para acercar tanto a los competidores al público para que los conozcan sin casco, para dar una pequeña vuelta y por supuesto para vivirlos más de cerca. También agradecemos la presencia del señor Intendente que se hizo presente para saludar a los competidores. Muchísimas gracias. Y arrancamos el día domingo. El espectáculo lo dan ustedes señores pilotos con este cartel. Nos daba la bienvenida el club Bartolomé Mitre. Finalmente abrió sus puertas y si el público respondió de la mejor manera. Tanto pilotos, preparadores y público en general hicieron que sea una fiesta. La vara quedó muy muy alta. También trabajan a destajo para dejar muchísimas las instalaciones en condiciones para recibir cantidad de público. También hubo la inauguración de asadores que por supuesto fue entre otras tantas cosas que se inauguraron para la comodidad por supuesto también del público en general. Ya empezaba el movimiento. Empezaban el llamado al pesaje, a las inscripciones y por supuesto últimos toques a la pista para dejarla en condiciones. Ya empezaba con una de las categorías más convocantes que tuvo esta fecha. La categoría kartings. Vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutar. 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 ¡Suscríbete! 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 Te contamos cómo quedaron conformados los podios en las dos categorías y recordamos que en los karting debido a la cantidad de karting decimos A y B. En la categoría A, en el primer puesto quedó Carlos Albuñiz, en el segundo puesto Mauro Petersen y en el tercer puesto Hernán Reynal. Eso es en la categoría A. En la categoría B quedaron en el primer puesto Matías Tomsal, en el segundo puesto Germán Farré y en el tercer puesto Nahuel García. Realmente el parque presentado, increíble. Y felicitaciones a los chicos de distintas provincias que se dieron cita en el óvulo del Club Bartolomé Mitre. ¿Están dando solito en la espalda? Sí, no, porque es que es muy afuera. ¡No, no, no, se vienen pillando el parque delante! ¡Eso es tan, no llores, pero eso son quizás! ¡No, no, no, si viene el pie! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres máquinas, tres máquinas, tres máquinas que van a buscar definir la competencia. ¿Para quién de los tres? Bandera roja, bandera roja. Se neutraliza la carrera, se neutraliza la carrera, se neutraliza la carrera. Miren el final, mirad, 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 mirad. A una máquina hacia el menu G1. ¡Gracias! 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 Le contamos como quedaron conformados los podios de las distintas categorías. Recordamos que no se pudo terminar con todas las categorías por una cuestión de luz Y por supuesto, cuidando la integridad física de los pilotos, se decidió acertadamente pasarlo a la próxima fecha Te contamos cómo quedaron los podios Final Minimotos, primer puesto para Gabriel Santillán Segundo puesto para Matías Ludueña Y tercer puesto para Jeremías Amado En la categoría promocional Primer puesto para Walter Moore Salinas Segundo para Ignacio Bruno Tercero para Mateo Teseira En la final de la 50 libre, Tiago Nieto se llevó el primer puesto En el segundo puesto Valentín Ponce Y en el tercer puesto Mateo Teseira En la categoría estándar menores Primer puesto para Lautaro Funes Segundo puesto para Tiziano Nieto Tercer puesto para Tiago Nieto En la final de la estándar mayores Primer puesto para Agostina Sarmiento Para el segundo puesto Karim Cairuz Tercer puesto para Agustín Zaires En la final 110 mejorado Liviano Primer puesto para Williams Chávez Segundo puesto para Alejo Amado Y tercer puesto para Tomás Barbero Y en la final de la 110 mejorado Pesado Primer puesto para Marcos Díaz Segundo puesto para Pablo Herrera Tercer puesto para Luciano Juncos En la final de la 110 libre Primer puesto para Santino Raquel Segundo puesto para Pablo Herrera Tercer puesto para Alejo Amado Y en la final 125 graduados Primer puesto para Pablo Herrera Segundo puesto para Hernán Crank Y tercer puesto para Leandro López de Jujuy Bueno, damos por terminada la cobertura En esta hermosa fecha que nos dio El Club Bartolomé Mitre En Santiago del Estero En Colonia Dora Mandamos un gran saludo Ya sabés, prendete y seguinos En las redes sociales también En Canal 7 de Norte TV de Tucumán En Canal 4 de Cable Express En Santiago del Estero Y por supuesto en todas nuestras redes sociales Aquí dejamos algunas fotos Que quedaron de la fecha De menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Catamarca Y la Rioja Vamos a las palmas Vamos a las palmas Un poquito de flores El super en mi vida No sé qué pasarán los años